He escuchado decir en más de una oportunidad por los propios medios de comunicación que nadie resiste un archivo, nadie resiste un archivo. Con esos diarios que hay por ahí, con esto que hemos visto, estos señores que son los paladines de la democracia, de la justicia, de la libertad de expresión, de prensa, sonaron, hoy sonaron. Nadie resiste un archivo. Sinceramente, quien les habla, por eso quería conocer al compañero de este día, debe ser uno de los, según algunos comentarios que me han hecho, debe ser uno de los hombres más odiados por Clarín. Antes que los Kirchner. Porque claro, a veces uno tiene la osadía o la irresponsabilidad de en una conferencia de prensa, primero preguntar quién estaba en directo. como fue en el año 2000, 2001, nosotros teníamos una muerte de un trabajador de transporte de caudales y habíamos convocado a una conferencia de prensa. Y en ese mismo instante, en el intermedio de la conferencia de prensa, se arriban unos 15 o 20 trabajadores que están cerquita de la Federación de Camioneros, en Caseros y Tacuari, del diario Clarín. Y habían despedido 200 trabajadores del diario Clarín, simplemente porque pretendían hacer una asamblea para reclamar todo lo que a ellos les faltaba. Y yo tuve la osadía o la irresponsabilidad, que me acompaña permanentemente, del primero preguntar quién estaba en directo. Y dijo, TN Crónica, como siempre. Entonces, lancé los despidos. Dije públicamente que habían despedido 200 trabajadores del diario Clarín, 200 familias que se quedaban sin su trabajo por el solo hecho de hacer una asamblea. Bueno, ahí empezó el Calvary. Ahí me emisió a la Cruz. A partir de ahí, pasé a ser el enemigo público número uno del multimedia. Pero no estoy arrepentido, todo lo contrario. Si hoy lo tendría que volver a hacer, lo vuelvo a hacer. Porque asumí la responsabilidad que tenía como dirigente. Desgraciadamente, en ese momento, el gremio que nos agrupaba, no sé, a lo mejor se les pasó, no se dieron cuenta. A lo mejor se les pasó por alto, pero no dijeron absolutamente nada. Absolutamente nada. Y hoy en día, en muchos medios de comunicación, también hay trabajadores monotributistas, entre comillas. Les ponen trabajadores monotributistas y es una forma de evadir la responsabilidad de esos trabajadores que son trabajadores con relación de dependencia. Muchos han hablado conmigo, pero lógicamente me han perdido que sus nombres y sus actividades no las digan porque corren riesgo de ser despedidos. Muchos trabajadores hacen utilizar su auto propio para ir a hacer tal o cual nota a muchísimos trabajadores y les pagan sueldos de hambre, sueldos de miseria. Estos son los señores que nos juzgan a nosotros como dirigentes y que tienen el poder de determinar quién son los dirigentes que valen y quién son los dirigentes que nos sirven. Pero bueno, así es lo que está ocurriendo en nuestro país, así está ocurriendo esto con la prensa. Pero me parece a mí que se pasaron de la raya, se pasaron de la raya. Se tomaron más del poder que tienen. Y alguien dijo una vez, ¿qué es el poder? El poder es la impunidad. Y estos creo que se pasaron de la raya. Por eso, quien les habla, conjuntamente con una inmensa mayoría de gremios hermanos, apoyamos esta ley de radiodifusión para ver si podemos en serio que estos señores que tienen tanto poder entiendan que en un país con democracia no se debe proceder de la manera que se procede. Por eso, compañeras y compañeros, a lo mejor quien les habla es una de las víctimas más grandes que tienen que daría. Porque me quieren mezclar con cualquier actitud, tanto sea como la AAA, que hay un indiputable, que mi hermano lo denuncia, un indiputable, un invencable, no sé, un enajenado mental, sale diciendo que yo te voy a salir a algo. No conocía ni mi gremio, voy a conocer ese tipo de temas. Y el otro tema es la desgracia, que desde una desgracia de haber perdido una vida, como fue nuestro tesorero de Rosario, pretende mezclarme de cualquier forma con algo que realmente para nosotros fue muy doloroso. Por eso que traigo estas cosas aquí, en este momento tan especial, para decirles que hay muchos, muchos que somos víctimas de la prensa. Muchísimos hombres y mujeres. Lo que pasa es que algunos tenemos dignidad y lo decimos, y algunos tienen miedo y se callan la boca. Y más aún, algunos quieren quedar simpáticos con la prensa. Algunos quieren quedar simpáticos para que la prensa, creyendo que van a hablar bien de ello. Y creo que es un error tremendo, porque no tienen amigos, no tienen hermanos, no tienen nada. No estoy hablando de todos en general, sino de algunos en particular, que todos los conocemos. No necesitamos que hagamos nombres, porque todos los conocemos. Por eso quiero felicitar al compañero Piumato por haber tenido la iniciativa de poner al descubierto o recordar lo que pasaba hace 30 años con esta prensa, que más que... que más que medidas negras, ¿cómo se dice? Propaganda negra son prensa canalla. Y no solamente lo hicieron en los momentos de la dictadura militar, también en las dictaduras financieras, porque alentaron los modelos económicos que nos llevaron a los argentinos al desastre. Y después, cuando se produce el hecatombe, cambiaron de vereda y empezaron a criticarlo. Por eso que, fundamentalmente, querido compañero, seguramente que esto me va a tocar unas cuantas tapas, unas cuantos semáforos en rojo, pero bueno, estamos para eso. Gracias a todos. Gracias.